Durante la guerra de Vietnam, la estrategia de Estados Unidos fue intentar cortar los suministros que le llegaban al Viet Cong desde el norte. Para ello, en 1965, puso en marcha la operación Rolling Thunder, una serie de ataques aéreos limitados con el objetivo de persuadir al gobierno de Hanoi para que se retirara. Durante los primeros años, los MiG-17 subsónicos de la Fuerza Aérea de la República Popular no fueron rivales contra los McDonnell Douglas F-4 Phantom 2. Pero la llegada de algunos Mikoyan Gurevich MiG-21 a finales de 1965 presentó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos un oponente más digno, aunque no fue hasta bien entrado en 1966 que los pilotos norvietnamitas dominaron a los cazas supersónicos y aprendieron las estrategias adecuadas. Entonces, ¿cuál de estos dos cazas fue el mejor durante la contienda? En este nuevo episodio de Aviación Militar, acompáñanos en nuestro análisis sobre el enfrentamiento entre estos emblemas de la Guerra Fría. Pero antes de continuar, te invitamos a descubrir más sobre la Guerra de Vietnam en nuestro canal Historia Militar. Allí podrás revivir la Batalla de Dacto, el sangriento enfrentamiento que se libró en la Colina 875 y que allanó la ofensiva del Tet. O incluso también puedes conocer la historia de Carlos Hadcock, una verdadera leyenda entre los francotiradores del Cuerpo de Marines de Estados Unidos durante el conflicto. Te lo aseguro, no te lo vas a querer perder. Ahora sí, comenzamos en 3, 2, 1... ¡Prepárate para volar! Desarrollado durante la década de 1950, el McDonnell Douglas F-4 Phantom 2 fue pensado para reemplazar al F-3H Demon de la Armada de los Estados Unidos, buscando expandir sus capacidades y mejorar su rendimiento. Al principio, la Fuerza Aérea se opuso en adoptar un avión de la Armada, pero rápidamente recibió una versión adecuada a sus requisitos y se convirtió en el principal usuario del modelo. Diseñado como interceptor y cazabombardero desde el despliegue inicial en el sudeste asiático, el Phantom de la Fuerza Aérea realizó tareas de escolta y ataque a tierra. Con una configuración alar fija en flecha, los ingenieros de McDonnell inclinaron las partes exteriores de las alas en 12 grados para compensar su inestabilidad lateral. Se trataba de un caza supersónico bimotor de configuración biplaza en tándem. Sus dimensiones eran 19,2 metros de longitud, 11,7 metros de envergadura y 5 metros de alto. Su peso vacío era de 13.700 kilos y cargado para el combate aéreo superaba las 17 toneladas y media. Por su parte, el MiG-21, identificado como Fishbed por la OTAN, se proyectó como un caza interceptor ligero con una configuración de ala en delta y capaz de volar mucho más rápido y más alto que el MiG-19 al cual reemplazó. Era un monoplaza monomotor y su sección delantera incluía una entrada circular de aire de 870 milímetros de diámetro con un cuerpo central cónico móvil. Este dispositivo variaba su posición, retrayéndose completamente hasta regímenes de Mach 1.5 y extendiéndose totalmente hacia adelante por encima de Mach 1.9 para enfocar ondas de choque en el borde de entrada y reducir el área en la entrada de aire. Sus dimensiones eran 7,15 metros de envergadura, poco más de 14 metros y medio de longitud y 4,10 metros de alto. Su peso vacío no llegaba a las 6 toneladas y cargado para el combate aéreo alcanzaba las 9 toneladas. Las apariencias del Phantom 2 y del Fishbed difícilmente podrían haber sido más diferentes. El MiG-21 fue diseñado como un interceptor de corto alcance, letal en el giro con una silueta difícil de visualizar a una gran distancia. Por otro lado, el F-4 era un avión de largo alcance, pesado y de gran tamaño, lo que aumentaba la facilidad de identificación a distancia. Al MiG-21 generalmente se lo consideró más maniobrable. En lo que respecta a sus plantas motrices, los Fishbed estaban equipados con un turboreactor Tumansky R13-300 con una potencia nominal de 63,64 kilonewtons con postcombustión completa. De esta manera, la aeronave soviética alcanzaba una velocidad de 2.230 kilómetros por hora a 13.000 metros de altura. En cuanto a su régimen de ascenso, la variante que participó en la guerra de Vietnam era discreta, con 6.400 metros por minuto y un techo de vuelo de 17.000 metros. El Phantom estaba impulsado por dos turboreactores General Electric J79 GE15 que le proporcionaban 75,6 kilonewtons de empuje máximo cada uno y le daban la posibilidad de alcanzar una velocidad de 2.360 kilómetros por hora a 12.000 metros. Su régimen de ascenso era superior a 14.000 metros por minuto y llegaba a un techo de vuelo de 18.000 metros. Si bien el Phantom tenía un motor más potente que le daba algo más de velocidad y un régimen de ascenso claramente superior, lo cierto es que la Fuerza Aérea no utilizaba su cualidad de interceptor contra los MiG-21. Además, sus motores a reacción producían una gran cantidad de humo, lo que aumentaba la facilidad de identificación. En cuanto al poder de fuego, el Fishbed estaba típicamente armado con misiles aire-aire como el ATOL AA-2 y un cañón Nudelman Richter de 23 milímetros. El Phantom estaba armado con los misiles aire-aire IM-7 Sparrow o IM-9 Sidewinder y siempre jugó al límite con su carga, llevando a menudo hasta 8 unidades, mientras que el MiG-21 llevaba solo dos. También cada uno era capaz de llevar una carga de bomba. Los primeros Phantoms desplegados en Vietnam estaban armados solo con misiles. Al carecer de un cañón, a menudo se encontraban en desventaja en los combates aéreos con el MiG-21. El número total de victorias aéreas se vio afectado por muchos factores, pero principalmente por el éxito de los controladores de interceptación terrestres y radares soviéticos Barlock y Flatface al servicio de la Fuerza Aérea Vietnamita en Hanoi y Hyperson. Los MiG-21 aplicaban una táctica de guerra de guerrillas aérea. El ágil avión de fabricación soviética acechaba a las formaciones estadounidenses desde la retaguardia, disparaba sus misiles AA-2A Eytol y se retiraba o bien descendían en picada atravesando la formación de los aviones estadounidenses para después dar la vuelta y arrastrar al enemigo a batallas individuales. Los pilotos del F-4 Phantom Chu tuvieron que adaptarse a reglas de enfrentamiento en constante variación. Lo más problemático para quienes escoltaban bombarderos era tener que identificar visualmente los objetivos de los aviones enemigos en lugar de confiar en el radar de sus aviones, diseñado para darles la ventaja en largo alcance. El informe de evaluación histórica contemporánea de operaciones de combate de la Fuerza Aérea señaló que, en varias ocasiones, los combatientes estadounidenses descubrieron que, para cuando se había realizado la identificación visual del MiG, ya no estaban en el rango del sistema. Por otra parte, las fallas específicas en los misiles aire-aire de los Phantom, sumado a la falta de entrenamiento dogfight apropiado para los pilotos de la Fuerza Aérea estadounidense, contribuyeron para que, al final de la contienda, el marcador de derribos terminara favoreciendo a la Fuerza Aérea vietnamita a razón de 103 Phantom Chu frente a los 66 MiG-21. Llegando al final del video, nos interesa saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con nuestro análisis? ¿Qué táctica debería haber aplicado la Fuerza Aérea estadounidense para nivelar los enfrentamientos con los MiG-21? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación militar. Gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!